y las autoridades de salud en Cali están investigando la intoxicación de decenas de médicos y de estudiantes de medicina de una universidad después de que celebraran el aniversario de la facultad de salud de esa medicina. Rosy Lemus, ¿qué fue lo que pasó de esa universidad? Vanessa, muy buenas tardes. Mire, las autoridades de salud dicen que ya están investigando cuáles serían las causas de esta intoxicación masiva. Lo que han dicho varios de los afectados es que se lo atribuyen a una carne y pollo que ingirieron durante la celebración. Fue en la mañana siguiente que comenzaron a llegar a varios centros asistenciales de la ciudad. Uno de esos fue aquí, en la Fundación Valle de Lili, en el centro de la ciudad. Dicen que el área de urgencias estaba colapsada. Reportaron que fueron atendidos al menos 96 personas con síntomas de intoxicación alimentaria. Colapsados, así permanecieron en las últimas horas los servicios de urgencia de varios centros asistenciales de Cali, tras la llegada de decenas de personas con síntomas de intoxicación alimentaria. Los pacientes llegaron con fiebre, dolor abdominal, mareos, náuseas, vómito y diarrea. Los afectados son médicos y estudiantes de medicina de una universidad de Cali, quienes la noche anterior habían participado de la celebración de los 10 años de la facultad de salud. Nos dieron algunas comidas, carne, pollo, realmente no recuerdo, pero digamos que al otro día ya amanecí con dolor de cabeza, con diarrea, dolor abdominal. La Fundación Valle de Lili, en el sur de Cali, reportó que 96 personas consultaron el servicio de urgencias con síntomas similares y 54 afectados más llegaron a otros centros asistenciales de la ciudad. La Secretaría de Salud Municipal investiga el hecho. Estamos tipificando cuál es el tipo de agente a través de los exámenes biológicos. Hasta ahora, hoy vamos a hacer la visita con el equipo de saneamiento ambiental al sitio o al proveedor de la preparación de los alimentos que se sirvieron. El funcionario hizo un llamado al resto de los afectados para que consulten al médico, pues tan solo la mitad decidió hacerlo. A cualquier servicio de urgencias, dado que a través del CRUE municipal, hemos alertado todas las instituciones que tienen servicios de urgencias en la ciudad para esta situación que estamos ocurriendo en este momento. A través de un comunicado, la universidad lamentó el hecho y anunció que los afectados tendrán atención prioritaria en cuatro clínicas de la ciudad. De las 370 personas que asistieron al evento, solo 148 decidieron recibir asistencia médica en los centros diferentes de la ciudad. Por lo que el llamado que hacen las autoridades es que quienes no hayan recibido esta atención no se automediquen, sino que asistan a las clínicas Remedio Occidente, Fundación Valle del Lili, Paso Ancho, Farallones, Imbanaco y Versalles. Información desde la capital del Valle del Cauca, Rosilemos, Noticias Caracol.